Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que vamos a aprender cómo hacer lacre y lacre, auténtico lacre, del que se ha usado durante siglos para lacrar y sellar cartas, sobre, documentos, paquetes... Hay muchas formulaciones, esta es una de ellas, es una receta antigua que encontré en un libro antiguo, en una de mis investigaciones. Me ha llevado varios intentos hacerlo y, bueno, espero que os guste simplemente, que lo valoréis. Os recuerdo que podéis apoyar al canal suscribiéndoos y también en Patreon, tendréis el enlace por aquí abajo. De esa manera, pues, bueno, podré seguir investigando, enseñaros proyectos que son muy difíciles de encontrar y que aprendamos todos juntos. También daros la bienvenida a muchos de vosotros que habéis llegado nuevos, gracias a la gran acogida que tuvo uno de los últimos vídeos, precisamente, sobre cómo hacer un sello para lacrar. Y, nada, muchos me preguntasteis cómo se podría hacer lacre casero y, después de ver este vídeo, sabréis cómo hacer lacre. Espero que os guste. Elementos básicos que vamos a necesitar para hacer este lacre. Hay multitud de formulaciones, a lo largo de la historia han variado, también cada uno lo he hecho un poco a su manera. Yo os voy a dar una formulación para lacre y vamos a necesitar goma laca. En este caso voy a usar goma laca lemon. Podéis usar goma laca clara. Tampoco voy a hacer mucha cantidad de lacre. La goma laca la podéis encontrar así, en escamas. La goma laca que venden ya líquida, preparada, diluida con alcohol, no nos servirá, ¿de acuerdo? Tenemos que usar goma laca seca, en escamas. No voy a hacer mucha cantidad de lacre. Entonces, goma laca, vamos a usar 10 gramos. Esto es lo que hay aquí, ya pesado. Resina de colofonia, bueno, aquí he cogido el polvillo, también la podéis encontrar en piedra, pero bueno, básicamente es lo mismo. He cogido el polvillo para que se pueda fundir mejor. 5 gramos. Después hago un pigmento, otros 5 gramos. En este caso he usado un pigmento tradicional, que es almagra, que es el típico que se ha usado durante siglos en el lacre. Uno de los típicos, ya digo que la formulación puede variar. Almagra, pero podéis usar cualquier otro. Carmin o etc. Y también vamos a necesitar esencia de trementina o aguarrás puro, ¿vale? Es lo mismo, pero aguarrás puro. No símil de aguarrás o esencia de petróleo. Esencia de trementina. Otros 5 gramos. 5 gramos de esencia de trementina, 5 gramos de pigmento, 5 gramos de colofonia y 10 gramos de goma laca. En cuanto a herramientas o utensilios, lo que vamos a necesitar va a ser una fuente de calor. En este caso voy a usar un hornillo eléctrico, vosotros lo podéis hacer en la cocina. Nos va a ayudar mucho la labor, que se pueda regular el fuego. Este no se puede regular el fuego, así que voy a regularlo de alguna manera ajustando la altura de este recipiente que también vamos a necesitar. Puede ser un cazo o puede ser, en fin, un bol metálico como en este caso. Otro recipiente metálico que es, como veis, en el que vamos a hacer el lacre. Unos vasos de plástico, una báscula de precisión, una cuchara y una varilla. Puede ser metálica, puede ser de vidrio o de madera. Bueno, para hacerlo, lo primero que vamos a hacer va a ser fundir las dos resignas, tanto la goma laca como la resina de colofonia. Para eso es muy importante controlar la temperatura. Yo ahora mismo aquí en el taller no tengo un fogón eléctrico, como podéis tener muchos en vuestra cocina o de los que se ha regulado. Tengo el fogón este, ¿de acuerdo? Este no puedo controlar la temperatura. Entonces lo que he hecho yo, en mi caso particular, es controlar la temperatura alejando el fuego. He puesto esto para subirlo un poco. La rejilla está de aquí, de abajo. Después voy a poner el cazo este encima. Y después, para subir un poquito todavía más el recipiente donde vamos a fundir, lo que va a ser este, de la fuente de calor, le he puesto unos clavos. Los clavos no sé si los dejaré o acabaré quitándolos. De momento los voy a dejar. Ahora voy a encender el fuego. Ya está la fuente de calor encendida, que se vaya calentando. Como digo, lo primero que vamos a echar va a ser las dos resinas. Por ejemplo, la colofonia primero, que tiene un punto de fusión un poco menor. Se va a fundir un poco antes. Ahora, la goma laca. Lo voy a dejar aquí hasta que se vaya derritiendo conforme alcance el punto de fusión. Pero como digo, muy importante, hay que estar encima y que no se queme. Y muy importante también, hacerlo en un sitio ventilado. No os pongáis aquí encima cuando estéis moviéndolo o mientras estéis mirándolo. En un sitio ventilado y con cierta distancia. Porque estos son resinas y aunque son resinas naturales, van a estar emitiendo vapores. Vapores que desde luego no son buenos. Mucho cuidado con eso. Yo justo aquí encima de esto, ahora no lo puedo enseñar, pero tengo una ventana. También podéis poner incluso algún ventilador por aquí al lado para que mueva el aire hacia un lado y que no vaya a vosotros. Entonces ahora, en este momento, es cuando le vamos a echar la esencia de trimentina. La esencia de trimentina ayuda mucho, como veis, a que se termine de fusionar todo. Mucho ojo con la temperatura, como decía antes, sin pararla a remover. Y una vez echamos la esencia de trimentina y está todo derretido, echamos el pigmento. Lo echamos en varias veces. Vamos moviendo. Ahora es cuando más riesgo hay de que se nos pueda quemar. Echamos el resto del pigmento. Y en este momento ya está todo integrado. Apagamos el fuego. Acabo de apagar el fuego. Removemos un poco más. Que no se nos queme, sobre todo por la parte del fondo del recipiente. Que es la parte que está más en contacto con el calor. Y ahora mirad. En una superficie de vidrio o de mármol. En este caso es una mesita. Con la superficie de mármol. Cogemos el lacre. Y tenemos varias opciones. Podemos dejar caer gotas. De esta manera. O también podemos dejar caer más cantidad. Y luego la romperemos. Ya se está enfriando. Lógicamente. La forma es esto. También lo podemos aprovechar. Si tenéis algún molde hecho con latón. O con alguna otra chapa de metal. Pues lo podéis echar en el molde. Pero bueno. No es necesario. Limpiamos la varilla. Y lo dejamos enfriar. Una vez está frío. No tarda mucho. Mirad. Está tal cual lo dejé. Mirad. Con qué facilidad se despega del mármol. No desapreciáis el sonido. Pero ya se han quedado piezas totalmente sólidas. Duras. Como veis estoy clavando la uña. Y no se marca. Quebradizas. Que es una de las características de buen lacre. Porque recordemos que se usaba como medio de seguridad. Para los correos y los paquetes. Si un lacre venía roto. Significaba que había intentado abrirlo. Tiene la dureza justa. Para que no sea demasiado quebradizo. Pero que si se quiebre. Para ejercer un poco de presión. Y ya lo tendríamos. Este sería nuestro lacre. Como veis no es muy complicado. Aunque hay que tener algunas cosas en cuenta. Y esto nada. Ahora en la cuchara para derretir el lacre. Sería simplemente poner. Lo que consideremos oportuno. Derretirlo y usarlo. La característica de este tipo de lacre. Es un lacre ideado para protección. Como seguridad. Por lo tanto. No se puede despegar. Como veis. Rompemos el papel. Si intentamos despegarlo. Y para abrirlo. No queda más remedio que. Partirlo. De esta manera. Se aseguraban. En el siglo XVI. Que al destinatario. Le llegaba el mensaje. O el paquete. Intacto. Sin abrir. La mayor dificultad. Que he encontrado con este lacre. Ha sido. El tema de la temperatura. Es un lacre. Que se quema. Muy fácil. Por lo tanto. Hay que tener cuidado. Tanto al hacerlo. Calentarlo para hacerlo. Como calentarlo. Para aplicarlo. ¿De acuerdo? Pero bueno. Ya veis. Que da muy buenos resultados. Esta es una de las fórmulas. Aunque. Ya grababa este tutorial. He encontrado otra fórmula. Que creo. Que mejoraría esta. Entonces bueno. Seguramente. Pruebe. A hacer con la nueva fórmula. El otro lacre. Y si es mejor que este. Lo publicaré. Seguramente. En Patreon. Porque me está llevando. Una cantidad de material. Y de tiempo. Que no os podéis imaginar. Entonces bueno. Para todos los que. Decidéis apoyarme allí. Lo tendréis. Llegado el momento. Si ha resultado satisfactorio. También. Aparte de estas fórmulas. Tengo una fórmula medieval. Una fórmula del lacre. Del medievo. Que es más fácil que este. Lleva menos ingredientes. Y además son ingredientes. Que podéis conseguir. Más fácil incluso que estos. Así que bueno. Este es el resultado. Como lacre. La verdad. Que cumple con creces. Si te ha gustado el vídeo. Recuerda que puedes apoyarme en Patreon. Para que puedas seguir haciéndolos. Y además. Podrás aprender más y mejor. Con ventajas exclusivas. También puedes seguirme en Instagram. Y en Facebook. Y visitar mi página web. Togars.com Para estar al tanto de las novedades. Y ver mis últimos trabajos. Gracias por verme.